Hola, yo soy Victor Valentín, fotógrafo viajero, estoy ahora por Mendoza, viajo por Argentina y también por Latinoamérica en bici, bueno la verdad empezaré a viajar en bici ahora, viajar toda Argentina haciendo dedo y ahora estoy acá en Giramundo, conocí el canal, justamente estaba mirando la tele buscando algo para ver y por suerte encontré Jimen, que me encanta, así que bueno, estoy acá y me encantaría que ustedes conozcan mi historia, quiero mucho compartir. Empecé mi viaje en 2018 cuando salí de mi casa en dirección a Ushuaia, siempre fue un sueño conocer Ushuaia, siempre fue como mi primer plan, siempre fue conocer Ushuaia, entonces salí de mi casa con ese objetivo, llegarme a Ushuaia enfocado, salí reenfocado y bueno, fue un lindo trayecto, conocí Buenos Aires, Misiones, Buenos Aires, Bahía Blanca, toda la Patagonia hasta Ushuaia y la Patagonia fue un gran sueño a donde muchísimas cosas han pasado ahí y tengo hermosos recuerdos de todo lo que yo he vivido en ese trayecto. Hasta que llegué en Ushuaia, en Ushuaia conocí un chico colombiano que me presentó al mundo de la fotografía, me ha mostrado que sí es posible viajar por el mundo trabajando con fotografía y eso me ha inspirado y bueno, volví a Brasil porque necesitaba urgente comprar una cámara y empezar a viajar ahora con cámara, trabajando con fotografía. Y la verdad que fue como cosa de seis a ocho meses, nueve meses trabajando, conseguí, logré tener mi cámara, logré comprar mi cámara y salí otra vez en dirección a Argentina, eso ya en 2019, después de un año, salí otra vez en dirección a Argentina para volver a viajar pero ahora un proyecto distinto, trabajando con fotografía, trabajando con las fotos y bueno, otra visión del mundo, ya un poco, un poco, ahora ya con 23 años cuando salí de mi casa la primera vez yo tenía 20 años, entonces ya era distinto. Entonces, con la cámara, ya compré la cámara, cumplí ese sueño y llegó el momento de salir, entonces me fui a Foz de Iguazú, es una ciudad en el sur de Brasil trabajé allá, fue mi primera experiencia trabajando con fotos porque hasta entonces era una utopía, era una cosa que yo tenía el plan pero no sabía si iba a lograr, ¿me entiendes? Entonces, en Foz de Iguazú fue a donde todo ha pasado, fue a donde yo he dicho como bueno, eso sí puede, yo puedo lograrlo. Entonces, me salió muchísimo trabajo allá, muchísimo trabajo y me quedé muy contento. Me fui a Misiones, en Misiones en Jardín América, tengo una mujer que la considero mi mamá, que es mamá Sonia y me quedé casi un mes con ella y después me fui en dirección a Salta, una ciudad muy linda a donde yo he trabajado muy poco porque yo estaba enfocado en Jujuy y en Jujuy la magia sucedió. Entonces, llegué en Jujuy muy contento por todo lo que estaba pasando porque Jujuy también siempre fue un gran objetivo. A mí me encantaba la idea de Jujuy y a mí me encantan los pueblos chiquitos, ¿sabes? La historia, me encanta muchísimo eso. Entonces, llegué a Jujuy muy contento por estar allá, por la cultura y todo, que es muy rica allá. Me encanta el acento rico, el pello. Y bueno, ahí salió muchísimo trabajo en Jujuy y eso fue en diciembre. Salió muchísimo, muchísimo trabajo en Jujuy. Me quedé en Jujuy, cosa de un mes y medio, en la casa de mi amigo Martín, un abrazo Martín. Y él se fue a Bolivia y me dejó en su casa. Me quedé allá en su casa y él se fue a Bolivia. Después volví a Posadas. Necesitabas volver a Posadas. Y en Posadas conocí mucha gente, fue muy bueno volver a Posadas justamente por eso, porque conocí a mucha gente ocupada allá. Y justamente conocí a otro Martín, quiero mandarle un abrazo a Martín. Y me quedé en su casa por un mes. Y también trabajé un poco en Posadas, pero el calor insoportable me hizo, bueno, ya tenía que ir, porque tenía un viaje que hacer. Entonces, empecé a recorrer. Me fui a Entre Ríos, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Pero esos sitios me quedé en poco tiempo, cosa de una semana, dos semanas. San Luis, me quedé una semana en San Luis y llegué a Mendoza. Tres días después empezó la cuarentena. Y mi sueño de conocer el Aconcagua, nunca conocí. Quiero muchísimo conocer el Aconcagua. Siempre fue mi sueño. Yo me acuerdo que miraba documentales con mi papá y yo le decía a mi papá, mira papá, un día voy a conocer el Aconcagua, posto. Un día voy a conocer el Aconcagua y mi papá, no, bueno, no sé, qué sé yo. Y bueno, pero acá surgió la idea de viajar en bici. Y esa es Olimpia. Olimpia porque es el nombre de mi abuela. Y yo he dicho a mi mamá, mamá, yo necesito de una bici fuerte, entonces voy a poner el nombre de mi bici de Olimpia. Mi abuela es muy fuerte. Necesito de una bici fuerte como mi abuela. Así que bueno, esa es mi bici. He tenido la suerte de conocer personas correctas, personas que me han ayudado muchísimo. Cuando llegué acá en Mendoza empezó la cuarentena y yo tenía cosas de 7.200 pesos, pagué un mes en el hostel y me quedé con 200 pesos. Me quedé sin nada, casi a punto de volver a Brasil. Pero por suerte una chica entró en contacto conmigo, dijo que estaba alquilando su pieza y me hacía un... Dijo, mira, vení para acá, yo te hago un precio re tranqui y tú te quedas acá. Y hoy estoy muy bien, gracias a ella. Quiero mandarle un abrazo, que es Verónica. Y bueno, la suerte fue que Mendoza fue muy buena conmigo. Fue muy buena conmigo y es una ciudad que me encanta, me encanta Mendoza. Y acá yo trabajo con fotografía, yo soy, yo trabajo con fotografía, pero acá estoy trabajando con fotografía, haciendo sesiones de fotos y por suerte me está yendo re bien. Hago muchísimas sesiones y conocí a muchísima gente gracias a la fotografía por mi trabajo. Y por suerte tengo muchos éxitos con eso. La gente le encantan las fotos. Y bueno, estoy muy contento por ese proyecto y estoy muy contento porque sí estoy logrando pasarla bien acá en esos tiempos de pandemia. Es muy importante pasarla bien y estoy aprovechando como puedo. Así que, bueno, Mendoza está en mi corazón. Lo que más me encanta en las fotos es justamente que ponele. A veces yo me acuerdo, yo tengo una sesión a las 9 de la mañana, pero no quiero irme. Pero por ahí esa sesión para persona sea muchísimo importante, que por ahí está embarazada y va a tener el hijo en una semana, o por ahí sea su hijo y la nenita quiere muchísimo la foto, y por ahí sea muchísimo importante para persona. La propuesta, por ahí es muchísimo importante para persona. Y entonces lo que me encanta es justamente eso, es saber que mi trabajo es tan importante así para alguien, ¿me entiendes? Y que para esa familia mis fotos van a quedar para siempre, para siempre, ¿me entiendes? Esas fotos que hago de mujeres embarazadas, de niñitos, chicos. Eso queda para siempre en la historia de la familia, ¿me entiendes? Yo veo fotos mías de cuando yo era niñito y es la misma cosa. Entonces, es una manera de que yo me quedo en la vida de esas personas para siempre, para siempre, y con una foto, con un registro, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que más me apasiona y me llama muchísimo la atención y me da miedo, porque me da miedo porque yo tengo que sí hacer un trabajo ocupado, algo muy bueno, porque eso queda en la historia de la familia, queda para siempre. Entonces, tengo que hacer algo sí o sí, algo muy bueno. Entonces, hay que dar muchísima importancia para todos los trabajos, y eso me apasiona. Y bueno, si a ustedes les gustó mi historia, ustedes pueden acompañarme en mi canal de YouTube, que se dice Victor Valentín, o entonces tú puedes acompañarme en mi Instagram. En mi Instagram yo estoy siempre allá, es Valentín Victor H. Y si quieres trabajar conmigo, hacer una sesión de fotos conmigo, registrar algún momento, es solo mandarme un mensaje allá en Instagram, Valentín Victor H., que yo te voy a contestar, y seguramente haremos un trabajo re lindo.